Ya estamos al aire, está con nosotros quien fue la candidata a vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, excedí, la expresidenta de la Junta Departamental de Montevideo. Graciela, ¿cómo andás? Un gusto, la verdad que un gusto estar con ustedes. Bienvenida. Bueno, fue un año largo el de la campaña electoral con esa candidatura que sorprendió a muchos, no sé hasta dónde, a vos misma también, esa candidatura a la vicepresidencia. Y bueno, una elección en la que el Frente, después de tres gobiernos, perdió justamente el poder y deberá entregarlo el primero de marzo. ¿Qué balance haces? No has aparecido mucho públicamente después, más allá de que algunas entrevistas has dado, pero estuviste reunida con el presidente Tabaré Vázquez. ¿Qué balance haces ya pasadas algunas semanas? Bueno, yo creo que cerré el año un poco en este programa también. Hoy está mi amigo, pero estaba el Juanchi, unido y también evaluamos. Bueno, mi visita con Tabaré también fue un poco analizar en forma conjunta la valoración de lo que había sido la campaña electoral y sobre todo definir las cosas por su nombre, la derrota electoral que habíamos tenido, el repunte fantástico de a pesar de la derrota seguir siendo el partido político que aún mantiene un 40% de adhesión, lo que fue la segunda vuelta en noviembre que significó que esa correntada de frenteamplistas o el voto a voto saliera a la calle y terminara prácticamente en una situación de un empate, una pérdida de la segunda vuelta de un 1.5, que significó que realmente el Frente Amplio sigue siendo un interlocutor privilegiado para cualquier escenario de futuro y sobre todo, bueno, analizar las causas de la derrota, que fueron múltiples, no fueron solamente la campaña electoral, sino que tienen que ver con el proceso de desgaste de los 15 años, que tienen que ver con lo que escuchamos o no de la población con respecto a temas que importaban y mucho y qué respuestas dimos, que tienen que ver con el tema del trabajo, que hacen al tema de la seguridad y sus respuestas, que fueron uno de los temas más recurrentes que constatamos a lo largo de la campaña. La realidad y no el discurso. La realidad y no el discurso de aspectos fundamentales, ¿no? Hay una realidad que es indiscutible, el Frente Amplio dejó la vara muy alta en estos 15 años, en un sistema de desarrollo con igualdad de condiciones a pesar de las dificultades que tenemos, con un prestigio internacional con lo que tiene que ver con su democracia y el desarrollo de esa agenda de derechos que no tiene que ver solamente con los sectores más vulnerables, sino que tiene que ver con la distribución que se hizo del crecimiento a lo largo de estos 15 años, de haber disminuido la pobreza de un 40 a un 8% y de saber que todavía tenemos dificultades en un contexto regional donde la gente en las campañas electorales lo mide de acuerdo a su propia realidad, no es la visión internacional que tenemos. Pero sin lugar a dudas, el tema de que Uruguay era un país que estaba en una crisis sustantiva, no es verdad. El Uruguay es un país que hoy está parado en el continente, sobre todo, y a nivel internacional también. Y bueno, y reconstruir a partir de eso, con una profunda autocrítica del Frente Amplio, de su propia estructura, de las decisiones políticas que se tomaron, que a veces no tienen nada que ver con errores, sino que son decisiones políticas que hay que evaluarlas. Graciela, pero ¿ustedes tienen una idea o una hipótesis de por qué esos grandes logros dejaron de ser valorados por el electorado o por parte de él que llevaron a esta derrota electoral? Bueno, yo creo que efectivamente, además hay otro elemento que incurrió, que fue recurrente en esta campaña electoral, que es el cambio de la representación político-partidaria en todo el escenario, que afectó al Frente Amplio, pero también afectó a los otros partidos, tanto al Partido Nacional en particular, como al Partido Colorado. La aparición de Cabildo Abierto genera un movimiento, un corrimiento en todo el espectro electoral que afecta a todos los partidos y que también afecta al Frente Amplio. Es verdad, pero al final terminan, claro, el Partido Nacional y el Partido Colorado terminan votando casi igual que en la elección pasada y el Frente tiene una caída que se acerca mucho más a los votos que consigue Cabildo, que no son todos del Frente, pero como vos decís, hay un corrimiento, pero hubo votantes de Frente que se fueron a votar a los blancos y sobre todo a los colorados. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Dónde se perdió el contacto? ¿En los temas de trabajo, en los temas de seguridad? Vos mencionabas eso, pero... Y en la construcción de un imaginario social también, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de una mirada mucho más nacional que de área metropolitana. Si alguna experiencia ha adquirido es en esa visión de un país a lo largo y ancho de toda su geografía y no solo con esa visión tan metropolitana. Las realidades de los pueblos, de los departamentos, del litoral, del norte del país, tienen matrices culturales muy diferentes a las que nosotros damos por hecho en esta realidad metropolitana. Y eso significa tener una escucha distinta y una respuesta distinta a los problemas que allí surgen. Si vos me decís, yo vi el desarrollo de la descentralización del Uruguay desde el punto de vista de la matriz educativa. Probablemente en la historia del Uruguay no haya habido una infraestructura educativa tanto de enseñanza media y de la UTU, pero también lo que es la Universidad de la República y lo que es la Universidad Tecnológica. En Durazno, en Rivera, en Cerro Largo, en Artigas, en el Chuy. Unas infraestructuras, un desarrollo de formaciones. Eso no tuvo una síntesis desde el punto de vista de la respuesta electoral. ¿Verdad? Y te hablaban de temas de seguridad que tenían signos distintos a los de Montevideo. Porque muchas veces se extrapolaban algunas situaciones de Montevideo como algo que potencialmente ellos no querían recibir. Y creo que ahí nuestra escucha, nuestra tirada de oreja de la ciudadanía, fundamentalmente en octubre, estuvo muy centrada en esos aspectos. Entonces, ¿puede haber un error estratégico de la definición política teniendo en cuenta esto? Y que pensás que ahí es donde el Frente tuvo mayor lejanía con la ciudadanía, poner una fórmula tan montevideana como era Daniel Martínez y Graciela Villar, el intendente y presidenta de la Junta de Montevideo. Pero no, más que la fórmula. Hubo un no decodificar las nuevas realidades sociales del Frente Amplio como tal. Y no fue patrimonio de la fórmula. Entiendo, pero no es reflejo de eso también. No, la fórmula cuando sale genera empatía en esas sociedades. Y vos llegás y escuchás rápidamente y entendés cuáles son las discusiones que la gente tiene, las preocupaciones que la gente tiene. Y las fórmulas montevideanas no eran solo del Frente Amplio. Es cierto. En realidad no eran solo del Frente Amplio. Sí hubo interlocutores territoriales que de repente no estuvieron a la altura de la síntesis que se debió haber hecho. Bueno, pero la calle de Pou es un candidato que surge en Canelón, es la fórmula de Partido Colorado, tenía Robert Silva, que es un hombre de Tacuárez. Sí, la calle Pou es bastante montevideano, sí, pero bueno. Y Robert Silva es un hombre montevideano. Bueno, Robert Silva es un hombre que creció en el interior profundo. Sí, sí, pero que tiene una matriz muy montevideana. Sí, sí, en los últimos 20 años ha estado mucho montevideano. Pero digo, más que eso, afecta cómo vos interpretás la realidad y cómo la transformás en propuestas de políticas certeras. Y yo creo que ahí hubo un despegue. Y uno de los temas que el Frente Amplio tiene que analizar muy críticamente es cómo la gestión del gobierno te generó un repliegue del trabajo con la gente en el territorio. Ahí yo creo que es uno de los grandes temas que el Frente Cerrado, este ciclo electoral, tiene que reposicionar esa discusión. Bueno, ahí hay como, como usted decía, las causas de la derrota son múltiples y hay como dos vertientes, los que los centran en el gobierno y los que los centran en la campaña. Y hoy Fabiana Goyeneche hace unas declaraciones en la República, no sé si usted las leyó recién. Todavía no tuve oportunidad, vi los titulares nada más. Dice, he escuchado muchas voces de compañeros varones en el Frente que le han atribuido a la vicepresidenta, a la elección de la vicepresidenta, al movimiento feminista y a los sectores feministas la responsabilidad de la derrota electoral. No. ¿No lo ha escuchado? ¿No está de acuerdo? No lo he escuchado, no es lo que recibía. Además, yo hice una campaña muy intensa en el interior, en los pueblos más chicos. Se generó una empatía, una de las cosas que hablamos con Tabaré Vázquez, una resignificación del papel de la mujer en la política, que además tenemos una escucha distinta para algunos problemas, que es este resultado que yo digo, hay que volcarlo al frente amplio, lo que aprendimos. Y sería absurdo, es mentiroso ese análisis sesgado. Después de 15 años en el gobierno, después de los avances sociales que deja el Frente Amplio hoy en la mesa para seguir avanzando, es absurdo suponer que hay una sola causal de la derrota. Y lo tenemos que sintetizar en ese análisis que es, de largo plazo, qué pasó en estos 15 años, ¿verdad? Con la fuerza política, qué quedó por hacer, en dónde no estuvieron adecuadamente la respuesta, qué pasó en la estructura del Frente Amplio, que es una organización que emerge de la sociedad y que a partir de esta genera la primera coalición que es capaz de irrumpir, coalición y movimiento que irrumpe y rompe el bipartidismo en el Uruguay. ¿Qué pasó cuando sus vínculos más entrechos vienen de la sociedad civil? Entonces me parece que generar una sola visión es de un infantilismo que nos va a impedir a nosotros poder hacer una síntesis para preparar al Frente Amplio. Tal vez es infantil o tal vez de parte de algunos tenga cierta intencionalidad política, porque esta carrera sigue, hay una carrera que es por la intendencia de Montebeo, hay candidaturas múltiples, hay cargos que ocupar y esto en política juega. Vos decías recién cómo la organización, por ocupar los cargos del gobierno, de repente se alejó un poco del contacto del Frente Amplista con la gente. Gerardo Núñez, el diputado del Partido Comunista, tuiteó ayer, la elección de mayo es clave, el Frente Perdió a nivel nacional, es vital conservar espacios para tejer solidaridad y participación organizada. En Montebeo y donde gobernamos hay que poner todo en la cancha. ¿Es ahí donde hay que construir la participación? No, hay que construir con la sociedad en su conjunto. La participación de los Frente Amplistas y de la gente progresista, porque además no es solo los Frente Amplistas, los votos de noviembre no son solo de los Frente Amplistas. Tiene que construirse en retomar el trabajo en la sociedad civil en todo su entramado. Porque es parte del origen del Frente Amplio. El trabajo con las mujeres, a ver, si no hubiera habido movimientos feministas, no hubiera habido en el sistema político la irrupción de las fórmulas paritarias. Y no influyó solamente en el Frente Amplio. El Partido Nacional también se vio obligado a dar una señal. Las mujeres son parte de la sociedad, pero son actores relevantes también desde lo político. Aunque hoy no tengan representación, y es más, hemos retrocedido. Pero lo que es verdad es que cuando tú vas a las organizaciones sociales, las que lideran son mujeres. Las que organizan en los barrios, las que están en las comisiones de vecinos, las que están haciendo política desde la verdadera política, que es la de trabajar con la gente y tratar de encontrar las resoluciones para los problemas que tiene la gente, mayoritariamente son mujeres. Yo ayer estuve en el 23 de octubre, que es un barrio que está en vías de formalización, en instrucciones y antares. Y ahí, de 10 integrantes de la comisión de vecinos, 9 son mujeres. Y esas mujeres han logrado que su barrio tenga luz, que su barrio tenga policlínica, que su barrio... Y son esas mujeres las que hacen política. Ahora es difícil entender el argumento de que el Frente Amplio se alejó de la gente por ocupar puestos de gobierno, porque se supone que incluso la campaña previa al acceso al gobierno del Frente Amplio era déjenos tomar el lugar para tener puestos de decisión para poder responderle a la gente. Y esas mujeres que están trabajando en territorio también tienen un eco cuando quienes ocupan los cargos de poder pueden darles lugar. A mí, por lo menos como ciudadana y como periodista, me cuesta entender por qué un partido, al ocupar puestos de poder donde debería ser eco de la gente con mayor profundidad y mayor dirección y más celeridad, se aleja. Se aleja desde el punto de vista de la estructura. De la militancia en las bases. Claro, pero se aleja desde el punto de vista de la estructura. Porque de alguna forma, 15 años de gobierno te hacen que vos mires más qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que está jugando vos como fuerza política. Por eso digo, hoy lo que importa es cómo el Frente Amplio construye una oposición responsable, propositiva y muy alerta de lo que se ha ganado y se ha hecho durante estos 15 años para que no signifiquen retrocesos para los sectores más vulnerables, pero que vuelva a tomar el lugar que es el natural, que es el estar con la gente. Yo insistía mucho en que yo vengo de la política del hacer. Y bueno, todos tenemos que volver a la política del hacer. No hay otra forma de transformar. Eso es casi como decir, darle lugar a estas expresiones que han dicho que el Frente Amplio es mejor siendo oposición que siendo gobierno. No, no, al contrario. Al contrario, yo creo que esta valoración autocrítica que tenemos que hacer nos da cuenta de que hemos sido un muy buen gobierno, que hemos tenido déficit, pero que hemos tenido, sin lugar a dudas, un repliegue de lo que es la estructura frente amplista del territorio. Entonces yo creo que esa síntesis es lo que hoy da como resultado esta derrota electoral. Si no, no hubiéramos sostenido durante tres periodos. O sea que mal gobierno no. ¿Le viene bien el Frente haber perdido para reformularse, para corregir esos errores? Yo no soy de los que dicen que a cuanto peor mejor. Yo creo que no. Yo creo que este proceso crítico al Frente Amplio ya estaba abierto en algunos análisis que veníamos haciendo previo a la campaña electoral. Y en este proceso de refundación desde el punto de vista de los nuevos acuerdos políticos, porque la sociedad cambió y eso da cuenta también en la propia estructura del Frente Amplio, ¿no? Que tenemos que, de alguna forma, manteniendo los principios que nos han hecho diferenciales, saber que hay una lectura de la sociedad del siglo XXI que no es la misma del 2005, sin lugar a dudas. Y que tampoco, mucho menos, es la misma de 1971, ¿no? Por eso, digo, tenemos... 50 años, pasó medio siglo. Pasaron medio siglo, por la vía de los hechos, y a veces sin demasiada discusión, hemos ido actualizando algunas cosas, pero hoy hay que, de alguna forma, vos tenés que refundar, reanalizar, reinterpretar la realidad que tenés, para poder dar respuestas de otro tipo. Y eso es lo que está haciendo hoy el Frente, porque lo que se ve por televisión, por lo menos, es una pelea por la candidatura a Montevideo, sectores que van para allá, que se cruzan. Hoy está cerrando este ciclo electoral, que sin lugar a dudas, tiene que cerrarse con las elecciones de mayo. No hay posibilidad de una discusión de esta que reformule, que nos permita a nosotros realmente discutir fraternalmente para ver, bueno, cómo nos reposicionamos en un escenario que para nosotros es nuevo después de 15 años. Es decir, eso es una realidad. Hoy lo que tenemos es la discusión de las ofertas electorales con relación a Montevideo, que además me parece que es natural. Hoy no estaríamos en condiciones de ofrecer en Montevideo en particular una candidatura única. Eso es una construcción de mediano y largo plazo que es necesario desarrollarlo sobre la base de esto que decíamos hoy, de la discusión. No sé si sería bueno para la sociedad uruguaya, sobre todo la montevideana, discutir sobre la base de un candidato único, porque también eso te genera que hay una enorme masa de frenteamplistas totalmente independientes que a veces no se van a ver reflejados con un solo candidato. Hoy tenés a Daniel, que tiene credenciales y tiene la legitimidad para aspirar a la... ¿Te sorprendió que volviera a querer ser candidato a la intendencia? En realidad me sorprendió porque partimos de un escenario donde él había dicho rotundamente que no, pero me sorprende bien, está bien que lo haga. Me lo habían hablado durante la campaña porque fueron compañeros de fórmula, recorrieron el país, en algún momento le dijiste... Conversamos, ¿qué iba a hacer? ¿Y él qué decía? En realidad él no lo tenía definido con absoluta claridad porque además estábamos trabajando para ganar las nacionales. Pero sin lugar a dudas, Daniel tiene la experiencia, tiene la gestión que deja. Yo estaba mirando ayer un análisis... ¿Pero lo va a apoyar, no? Yo voy a trabajar por la candidatura de Álvaro Villar porque me parece que en este escenario Álvaro es la personalidad independiente que hay que empezar a construir para retomar eso que los frenteamplistas nos están pidiendo. No tener un candidato o una candidata que esté identificada sectorialmente. Creo que Álvaro es una propuesta que surge a partir de la recolección de casi 3.000 firmas de frenteamplistas por fuera de la estructura, que tiene una trayectoria muy interesante y muy destacable en su gestión, no solo como neurocirujano, sino además como gestor y administrador. Creo que tiene ese ADN frenteamplista histórico que remite a la posibilidad de poder hacer síntesis interesantes. Tanto tiene ese ADN histórico que su padre fue candidato a intendente en 1971. Sin lugar a dudas. Pero además de eso, tiene el ADN, cuando digo el ADN, tiene la convicción de que su trabajo tiene que ser siempre en beneficio de los más vulnerables, que su trabajo es posible que pueda transformar una realidad y si vos vas al Maciel te das cuenta que transformó una realidad no solo porque tuvo recursos, sino porque hay una forma de relacionarse con los pacientes que es distinto. Porque si vas los miércoles encontrás una pianista tocando piano. La gestión del Maciel es indiscutible. Es indiscutible, que tiene que ver no solo con la buena gestión desde el punto de vista médico, sino que tiene que ver... Humana, y el liderazgo, ni hablar. Liderazgo y humana. Entonces me parece que eso está muy bueno. Lo que puede ser difícil de interpretar para algunos ciudadanos de Montevideo es Daniel Martínez es candidato de vuelta, fue el candidato más votado por los Frente Amplistas en la elección pasada y por su gestión como intendente, entre otras cosas, el Frente Amplio lo proyectó como candidato a la presidencia y fue el que los Frente Amplistas en una interna eligieron. Tiene la experiencia. El propio Villar acá en una entrevista hablaba de lo bueno que son 10 años para hacer las cosas, que él ha estado casi 10 años en el Maciel y que los primeros 5 en realidad te terminás de acomodar y después podés hacer. Martínez está en ese momento, más allá de que tomó la decisión de hacer la campaña porque se lo pidieron compañeros Frente Amplistas también. Él también esa decisión en su momento la dudó bastante. Si quedarse en la intendencia, si jugársela para ser presidente, habrá quien piense que no, que desde el principio estaba eso en su cabeza, pero lo que él decía públicamente era, hoy soy intendente y quiero esperar y ahora hay muchos Frente Amplistas que están tomando otra decisión como vos y yendo a buscar a otro candidato cuando el que fue intendente tiene experiencia y vos fuiste la compañera de fórmula y no creés que vaya a ser el mejor intendente de Montevideo. Creías que iba a ser el mejor presidente, pero... Mirá que acá no estamos haciendo juicio de valor sobre la capacidad del intendente. Yo creo que Daniel hizo una excelente gestión que dejó además insumos y me remitía recién todo el trabajo que se hizo con Montevideo en perspectiva al 2030 junto con la Universidad de la República, te da un desarrollo de esa sociedad que nosotros queremos en Montevideo y que ojalá se replicara en distintos lugares del país. Ha sido un excelente gestor y ha sido un creador de equipos que hoy son la riqueza fundamental de la intendencia. Entonces tu lectura es más política. Es mucho más política. Pero acá no estamos eligiendo un intendente, no un líder para el futuro del Frente Amplio. Pero las gestiones no son neutras. Las gestiones están siempre orientadas con un sesgo político. Y yo creo que si en el escenario que hablábamos recién de Canelones, en el ejercicio de su candidatura, con una respuesta electoral y de opinión pública tan buena, si Daniel hubiera ido por la reelección, hubiera sido el candidato, sin lugar a dudas, el candidato único. Porque estaba en ese escenario. Salido de ese escenario, la diversidad está arriba de la mesa porque también los Frente Amplistas la reclaman. ¿Me explico? Sí. Entonces las decisiones políticas tienen que ver también cómo después resolvés. ¿Fue un error que Martínez saliera? No, no, no. No fue un error porque en realidad él se sometió a una interna del Frente Amplio y ganó por mayoría. Es decir, más democrático que eso es imposible. Los Frente Amplistas querían que fuera su candidato a presidente. Sí, claro. Él ganó por mayoría. La mayoría de los Frente Amplistas. La mayoría de los Frente Amplistas en esa interna lo ratificó como el candidato único. Ahora, si Martínez... Usted tampoco lo votó ahí, no lo quería. Es verdad. Pero es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque yo en realidad integro una fórmula que tiene un programa y yo respondo a ese programa. Por lo tanto, en cualquiera de los escenarios, si cualquiera hubieran sido los compañeros, y yo soy electa, como fui, para acompañarlo en la fórmula, en realidad mi presencia ahí es complementaria. Sí, obvio. Entonces, yo puedo tener matices o me parece que puede ser mejor la persona, pero en el caso de Montevideo es lo mismo. Montevideo tiene un programa que se viene trabajando hace más de dos años y tiene una propuesta y tiene lo hecho en estos 30 años. Por lo tanto, los compañeros que vengan, los tres, podrán darles énfasis distintos, podrán tener perfiles distintos, pero en realidad van a tener un único programa, que es el que va a laudar. Y eso es un capital que hace que cuando hay tres compañeros o tres compañeras propuestos, no se cuestione la unidad, porque en realidad no hay una propuesta diferencial que diga nos vamos a dedicar a trabajar de tal lugar a tal lugar, no. Claro, hay un mismo programa. Hay un programa. Entonces la decisión es política. Es política. Pero entonces tácitamente uno podría interpretar que un apoyo a Villar significa casi que descartar a Martínez como un futuro candidato del Frente Amplio hacia las nacionales y empoderar a esta otra figura. Ahora, me parece que lo que estamos ahora como Frente Amplio es una nueva construcción de nuevos liderazgos y tenemos que tomar muy en cuenta que tenemos tres liderazgos muy potentes todavía y es difícil construir nuevos liderazgos cuando hay tres figuras de tanta relevancia, ¿verdad? Como es Danilo, como es el Pepe, como es Tabaré. Pero hay una construcción necesaria de nuevos liderazgos. O sea que de aquí al 24... Pero Martínez en algún punto aunaba esa necesidad, ¿no? De construcción de un nuevo liderazgo. Los tres candidatos que se presentaron a la interna, los cuatro candidatos que se presentaron a la interna hacia la candidatura presidenciable, estaban hablando de una nueva recomposición de los nuevos liderazgos del Frente Amplio. ¿De cuál te habrías olvidado ahora cuando dijiste tres? Me quedo pensando. No, de cuatro, de cuatro. Corregí rápidamente, eran cuatro. Graciela, no, yo te quería preguntar porque entiendo lo que vos decís. A veces para el ciudadano esas lógicas políticas no son tan fáciles de comprender. Ver que Casagrande apoyó en la interna a Martínez y que ahora apoya a Carolina Cose. Ver que Martínez le dio una importancia muy importante al sector de Mario Vergara cuando te eligió a vos como vicepresidenta también. Y ahora Vergara apoya a Villar. Pero la pregunta es, si Martínez no hubiera... Pero te corrijo algo, Daniel no me eligió porque yo... No, no, te eligió a vos, te eligió a vos. Con Daniel nosotros tenemos una historia que viene del movimiento sindical, nos conocemos hace muchos años. Y además estuvieron juntos en la intendencia. Estuvimos juntos en la intendencia. Pero le dio un protagonismo también, ¿no? Sí, claro, pero no fue una elección que tuviera que ver con fuerza renovadora. Con el sector, es cierto. Eso es importante porque... Es cierto, es cierto. No fue una propuesta partidaria, fue una decisión de él y que tenía que ver con esto. Ahora, mi pregunta es, si Martínez no hubiera dicho que no a finales de diciembre, Carolina Cosa hubiera sido candidata igual, ¿Álvaro Villar también? Y bueno, creo que en aquel momento ya se estaban juntando firmas para lo de Álvaro. Creo que sí, que hubiera sido un candidato que estaba reclamando un montón de gente que estaba por fuera de la estructura. Y usted lo ve a Villar como, bueno, ya dijo, ¿no? Lo ve como un posible muy buen intendente. Pero también lo ve como una figura que puede llegar a ser uno de esos líderes que está buscando el Frente Amplio. Y bueno, eso dependerá de que él se lo proponga. Convengamos que Álvaro viene de afuera de la estructura y hay que construir una figura política. Hoy tenemos una figura humana destacable. ¿Usted cómo lo ve? ¿Lo ve como proyección para eso? Y bueno, yo creo que la aparición de nuevos liderazgos es lo que el Frente Amplio necesariamente tiene que empezar a construir y darle lugar, ¿no? Hay que verlo. Si algún día llega a ser candidato presidencial y la elige para la fórmula, va a ser divertido a Villar Villar. Bueno, ya ahora nos están preguntando si somos parientes. Y la verdad que no. Muchas gracias por haber venido esta mañana. No, fue un gusto. Seguiremos conversando. Gracias. Gracias a Villar Laex.